Otra historia que comienza con el ruido de los mentales Comentarios de la cosa que maten como animales De que vale toda esa guerra por un simple territorio Si lo más notorio, mira a tus panas en el velorio Dándote el último adiós, una madre grita por Dios Porque mi hijo, mientras se aferra Somos hijos tocando el rostro de su hijo Ya ha fallecido, ya no hay quien la consuele Mientras suprime su pecho porque su corazón duele Otra muerte aquí en el barrio por culpa de la sustancia Que tu mente controla, te lleva a cien por hora Pensa que tienes envidia y cuentas con una sola Dice que vas pa' todas y me di las consecuencias Solo anda con tu nota Mientras tu vida en tu cuerpo se agota Cota a cota Cota a cota Mientras tu vida en tu cuerpo se agota Mientras tu vida en tu cuerpo se agota